Antes de empezar con la propuesta en sí, de darle contestación, quiero contestarle algunas de las cositas que usted ha ido soltando y que no estaban en el papel, en su propuesta, porque además hay cosas que están en el papel que son mentiras, pero eso entro después, tranquilo, ahora te cuento. Mire, ha empezado por decir, por ejemplo, ha dicho en su intervención, en un intento muy pobre de conseguir el voto favorable de los 25 que estamos aquí, que los buenos, le ha faltado decir los buenos españoles, los buenos, los que apoyan a la policía, son los que le votan a usted a favor y los que no, son, somos, malos, malísimos, que estamos del lado de los delincuentes. Yo es que estoy cansada ya de escuchar ese argumento de esos golpes de pecho que ustedes se dan, a mí es que su españolidad en general me recuerda a la de Mauricio Colmenero, de la serie AIDA. Ese tipo de españoles son ustedes. Los fachillas. Los demás trabajamos todos los días, intentamos levantar este país, con nuestro sudor y con nuestros impuestos, cosa que en su partido, en su caso, no hace ni su líder. Eso de entrada. Así que escuche usted los argumentos por los cuales no estamos de acuerdo. Igual aprende algo nuevo si amplía usted la visión y escucha algo diferente de su monotema. Usted dice que mi españolidad le recuerda a la de Mauricio Colmenero, un personaje entrañable de una serie emblemática de la cultura española. Yo, en cambio, su españolidad no la encuentro ningún referente. Busco, busco, busco y no encuentro nadie que se asemeje a usted en cuanto a españolidad. A ver si eso va a ser el problema más que el mío, señora. Estando en el uso de la palabra y no habiéndome dado la palabra por alusiones, voy a utilizar este turno, evidentemente, para contestar aquí al concejal de Vox, que debe tener algún problema muy serio con todas las personas que a él le rompen los prejuicios. Le estaba diciendo desde ahí que a usted no le debe gustar nada que alguien le rompa su discurso. Su discurso es, todos los que no piensan como yo, todos los que no son ultraderechas, no valen, son delincuentes. Le estaba diciendo que especialmente para usted, los musulmanes y las musulmanas, somos personas o ignorantes o delincuentes que se nos debe de echar, que se nos debe poner en alguna hoguera. Esa es su forma de pensar. Según usted, yo no tengo referente. Para usted sí que tiene de referente a algunos delincuentes, no solamente a los líderes de su partido, financiados por algunos grupos iraníes de dudosa legalidad. Sin embargo, le diré, señor Verdejo, estés usted tranquilito, escúcheme, estoy en el turno de la palabra. Y aquí, aquí, usted en la calle, en Twitter, en redes sociales, puede decir lo que le dé la gana, pero aquí sí que tiene usted que escuchar, le guste o no le guste. Aquí somos iguales, fíjese. Yo no sé si es que usted mide la españolidad o pretende usted medir mi españolidad por mis apellidos o por mi forma de vestir. No sé si es su pretensión. Pero se le acabaron los argumentos. En esta ciudad, su discurso no tiene recorrido. Porque usted aquí no puede decir que los musulmanes, los hindúes, los judíos, no pertenecemos a esta sociedad. Usted aquí no lo puede decir. Usted aquí no puede decir que los musulmanes somos un peligro. Porque aquí defendemos a todos y a todas. Lo llevamos haciendo años. Y si Dios quiere, quedan muchos años más por hacerlo. Yo le invito a usted, señor Verdejo, a que si no le gusta el panorama intercultural de esta ciudad, que coja usted el barco y se vaya muy, muy lejos. Pues usted, si se queda en esta tierra, no tiene más remedio que verme y que aguantarme. Pues aguántese. Y si no, tómese usted algo para la acidez, que creo que le van a dar bastantes ataques de acidez de estómago. Ninguno. Ninguno. Si a mí me hubieran puesto alguna vez nerviosa los fachas como usted, no estaría aquí delante suya. Y curiosamente, en la calle, yo me relaciono con todo tipo de personas desde el respeto. Usted no puede decir lo mismo. Usted solamente se tiene que juntar con los que piensan como usted. Allá ustedes. Allá ustedes. Ya veremos el futuro que les depara esta ciudad. Gracias.